Muy buenas a todos los gamers, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo después de... Uy, lo sé todo Después de casi un mes, bueno, de más de un mes yo creo, sin subir Pokémon Rojo Fuego Random Loque No sé qué capítulo ya os traigo hoy y la verdad es que voy perdido porque hace tanto tiempo que no grabo que no me acuerdo Lo único que recuerdo es que lo último que hicimos fue ganar a Misty A ver los Pokés, oh, es verdad God, Girasol, Gohan y Morsa Vamos a ver, God God al nivel 20 tendrá que subir un poco más Luego Girasol Gohan, que si Viper y la Morsa Bueno, bueno, bueno Vamos a ver, ahora tocará pues el Tesurch, ¿no? El Teniente Surch Pues nada, vámonos, ¿no? ¿Hicimos lo de Bill? Es que no me acuerdo Creo que sí lo hicimos, ¿no? Lo de Bill, espera Más fácil Si lo miro aquí Si tengo el Ticket Barco Sí, vale Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Así que vámonos para abajo Vámonos Tenemos que subir un poco A Snorlax Porque Necesita un poco más de nivel Y es el único que Puede ganar En el gimnasio De tipo Eléctrico Si no nos encontramos Por el camino A ningún Pokémon de tierra Tendremos que enseñarle A excavar a Snorlax ¿Por qué no queda otra? Es que no queda otra Así que vamos Por aquí Espera, espera Voy bien de pociones Y todo, ¿no? ¿Cómo va? Super poción 5 Y Pokeballs Ah, perfecto Bueno, no creo que use Muchas super pociones Aunque es un random bloque Pero bueno Aquí hay muchos objetos Pero paso de buscarlos todos Tendría que hacerlo Porque en un random bloque Pues Son ver innecesarios Los objetos Pero Prefiero pasar No sé si es esta o la otra Vale, la otra Te cambiaba un hidran Macho Por un hembra O algo así O No sé Bueno Vamos a ver que Pokémon nos sale ¿No? Venga Uno Dos Tres Vamos Que sea un Pokémon bueno 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 Un Aarón Un Aarón Oh yeah Oh yeah Vámonos Con el Aarón Buf A ver De un golpe de cabeza No me lo cargo Así que vamos No hagas crítico por favor Snorlax Vale De otro De otro no me lo cargo tampoco También tiene golpe de cabeza Qué bueno un Aarón Tío Un Aarón Me gusta mucho este Pokémon De otro no me lo cargo Así que Oh Retrocede bien Venga De otro no me lo cargo Vamos No hagas crítico por favor Snorlax Uff Uff Madre mía Sufriendo ya por el crítico Venga Vámonos Aarón Pues no le pondré moto Porque tenía pendiente Ponerle moto De un suscriptor O de algunos Que me pidieron moto Lo que pasa es que no me acuerdo Porque hace tanto tiempo ya Que no me acuerdo Entonces Veremos Veremos Ya se lo pondré En el inspector de motes ¿Quieres ponerle moto De Aaron No No de momento Vale Pero se lo guardo Para el suscriptor O para suscriptores Vale Había bastantes Así que Le iré poniendo motes Aaron Afable Bueno No sé qué naturaleza es Pero tiene un Grandioso ataque Y una Brutal Defensa Muy bueno Este Aaron Con bofetón Lodo ya Lo parte Y le pretenderemos Excavar a este Aaron Vale No sería de lujo Para el gimnasio Pero de lujo Y ahora pues Vamos a entrenar ¿No? Vamos con God Vámonos A ver Tú que tienes Porque un bicho ¿No? Pues vamos Venga No Por aquí no suelen Haber bichos La verdad Venga ¿Qué digo? Un Wither Bueno Como tengo inmunidad Me da igual No me envenenará Así que Sí, sí, sí Dame picolazo Venoso Todo lo que quieras Que como tengo inmunidad No me envenenarás Nunca Adiós Wither Es que es una bestia Este Snorlax Es una maldita bestia Caterpie Vale Volvamos Venga Venga Adiós Caterpie Oh Qué lujo Tener a Snorlax En el equipo Es una bestia Pardísima Aaron Tendré que entrenarlo Lo que pasa es que No sé si entrenarlo Fuera de cámara Eh chicos Decídmelo en los comentarios Si queréis que entrenen Fuera de cámara O si no tendré que hacer Un capítulo Un capítulo especial Para subir a A Aaron ¿Vale? Antes del gimnasio Lo tengo que subir Así que por favor Decídmelo en los comentarios Si 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 queréis que Suba Aaron Fuera de cámara ¿Vale? Lo necesito la verdad Necesito que me lo digáis Si no tendré que hacer Un capítulo especial Ya os lo he dicho Así que por favor Ahora mismo Si Eh Tal y como lo estáis escuchando Uy Ayuda No 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 Fuera Fuera Vale Vale Uf Pues eso Ponedmelo Abajo en los comentarios Por favor Si queréis Uh A nivel 20 Si queréis Eh Que lo suba Fuera de cámara O aquí O en 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 diferido ¿Vale? Visto la agua Buenas Nadlax tiene Muy buena defensa especial Ya lo demostró Contra En el capítulo Contra Misty Madre mía Casi se lo he cargado Un golpe Y esos están Igualadísimos de nivel Venga Adiós Squirtle Perfecto 100 de vida ya Madre mía 100 de vida Bostezo A ver Que teníamos Por aquí Es que tenemos Un buen set Ahora mismo Nos aumentamos La defensa especial La defensa Y con tambor Nos aumentamos El ataque Pero es que Bostezo puede dormir Está bastante bien Pues no sé Incluso yo le quitaría tambor Porque Es muy arriesgado Usar tambor En Aquí ¿Vale? En un random block Es muy arriesgado Te la pueden Te la pueden jugar ¿Vale? Con Te quitas media vida La otra media vida ¿Vale? Que es Norlax Quitarle vida Es un poco complicado Pero bueno A ver Pues si no me Si no me equivoco El Esta tenía Pikachus Así que Un Pikachu creo Así que vamos a meter A girasol Que girasol De momento Va a venir Con nosotros ¿Vale? Ya sé que la piedra solar No se puede conseguir Hasta la O sea Después de la liga Que también es Jodido Ah no tío Tiene un Rattata Madre mía La he liado parda Pensaba que tenía un Pikachu Pues vamos con Con la morsa ¿No? Vamos a ver Porque la morsa No puede hacer mucho En el gimnasio Así que Venga Látigo Uuuu Empieza bajando la Defensa A ver Vamos con Hidropulso ¿No? Ataque rápido Bueno Venga Hidropulso Y ese Rattata Cae Perfecto Se reparten La experiencia Muy poca experiencia Ya decía yo Que me sonaba Que tenía un Pikachu Así que vamos Girasol Todo tuyo Lo malo de Aaron Es que no es de tipo Tierra Es de tipo Acero Roca Pero bueno Pero bueno Vamos con Me va a agotar No me paralices Maldito Pikachu Vamos Ataca Girasol Si Bien Bueno Le quitaremos Mucho No Ah bueno Venga Otro me va a agotar Doble equipo No 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 empecemos No empecemos Bien Ese girasol Vámonos Vámonos Venga Que de otro De otro Cae debilitado Este Pikachu Vamos Ataque rápido Va No me quita nada Bien Paralizado Con un doble equipo Y ataca Y encima Golpe crítico Y me curo Ale Este girasol Es la leche mondada Odio perder Todos odiamos perder Y yo si pierdo Me voy a tomar por saco Vamos a cambiarlo Porque está paralizado Vamos a meter a A Snorlax Porque hay que seguir Leveando Lo único que le voy a dar Una poción Si tengo Si tengo poción Mira Tengo un antiparaliz Solo voy a dar A girasol Por si acaso Y bueno Le voy a dar una super poción Porque Porque es Snorlax Es Snorlax Y necesita subir Además que con una poción No haría nada Porque tiene 100 PS Ya veis 41 Y la super poción Cura 50 Así que necesitaría Dos pociones Para Para curar Este tío Un Battle Free Lo malo es que no tengo Nada de fuego aún Y uno de fuego Me vendría de lujo Uno de fuego Me vendría muy bien De fuego O incluso de volador Porque para Erika Me vendrá de lujo Vamos con golpe de cabeza Bien Ha fallado Supersónico Menos mal Venga Golpe de cabeza Uh De un golpe Es que Battle Free No tiene defensas Pero este Snorlax Tiene un ataque bestial Bestial Con Snorlax Siempre es más fácil A ver No sé si tenías Pichis Tú La primera Digo Si tenías Pichis Vamos con la morsa ¿Por qué no? Venga Yo pues vale Jugaré A ver ¿Qué tienes? Pichis Pichis Pues eso Lo que decía Vamos con nieve polvo Pichis debe caer Porque Super efectivo Encima por Stab Y le saco como 9 niveles Bueno No me da mucha experiencia Es lo malo Porque estoy demasiado Subido de nivel Pero para el líder No te creas No te creas Que estoy tan subido Porque el Raichu Si está al 25 O al 26 Incluso Recordemos que el Starm Estaba al 21 O que yo Sepa No me acuerdo Pero estaba por ahí Por ahí Vale Estos Pichis Caen con moscas Y me polvo Me ataque rápido Dame todo el ataque rápido Que quieras Que no me quitas nada Aunque entre todos Me van quitando poco de vida Y poco a poco Va restando la vida A ver si Llegamos al 32 Y evoluciona esta morsa Quiero un Silio ya Si no muere antes Espero que no Vale Tú tenías un Raticate Ostras No he cambiado la morsa Mierda Bueno Spearow Ah mira Nos va de lujo No me he acordado Que tenías un Spearow Pero bueno Ni de polvo Picotazo Bueno Da igual Luego tendré un Raticate Así que Me tenemos a No sé si a Snorlax O O O Si Viper Hombre Snorlax Necesita Más nivel Así que Vamos con Snorlax Si Viper Contra Surge Sí Podré hacer algo Lo que pasa es que Contra los Magnamite No Pero bueno Vamos con golpecabeza Lático Bueno De uno Caes de uno No creo Está evolucionado Bueno No sé Vale Bien Digo Battlefield También está evolucionado Y Ha caído Pero Raticate Tiene mejores defensas Así que Bueno Y llegamos a Ciudad Carmín Vamos a centro Pokémon Rápido Rápido Raudos Como el viento Vamos Curamos Curamos Pues Vamos al A la Cua de Iglet Para Bueno Primero vamos aquí A comprar pociones Que son muy necesarias Sí Super poción Vamos a comprar Uy Solo puedo tres Vamos a comprar dos Sí Y ahora vamos a ir A la Cua de Iglet A ver que Que Pokémon nos sale Vale Tenemos la Cua de Iglet Y esa ruta Para conseguir Pokémon No Pokédex No Pokémon Vamos a poner Vamos a poner a Vamos a poner a Seviper Primero Para ver Seviper puede aguantar bien Los golpes Vale Un Cua de Iglet Venga Vamos a ver que sale Un Númel Madre mía Que suerte Que suerte Estoy teniendo Un Pokémon de fuego Lo que necesitaba Vale Vamos a ver Mordisco No lo mato Pero si le hago Lenguetazo Lo puedo paralizar Eso está muy bien Lo que pasa es que no sé Si tiene magnitud Eh This is the problem My friend Entonces No si jugármela Es que si me hace Magnitud 10 Me destroza vivo Me destroza de una forma Que no veas Entonces Bueno Venga Vamos a probar Vamos a probar Venga Lenguetazo Paralízalo Vamos Paralízalo Paralízalo Oh golpe crítico Paralízalo 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 No Ascuas Bueno Denguetazo Paralízalo Yo creo que así Uh Uh golpe crítico Vamos a meterle a la morsa Que tiene ese Evo Vale Vamos a meterla Cuidado 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 Este enamel Y me hace placaje Tío No lo mato Lo mato Vamos a tirarle a Pokéball Ya Vámonos Ese enamel Debe ser mío Uno Dos Ascuas Bueno Tiene ese Evo Así que no me quitará mucho Vamos Vamos Venga 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 Vamos Atrápate Enamel Atrápate Uno Dos Mierda Gruñido Bueno Bájame el ataque Todo lo que quieras Que no te voy a atacar Tranquilo No te voy a atacar Venga Pokéball Vamos Venga 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 Uno Dos Tres Si Vámonos Vámonos con el amel Vámonos Y bueno Pues eso No le pondremos mote Porque Por eso Porque no me acuerdo El nombre de los suscriptores Pero Se lo pondré En cuanto llegue Al inspector de motes Uy Tiene un objeto Seguramente vaya zafre Vaya zafre Ahí estamos Alegre Mierda Vaya mierda Tío Alegre Aumenta la velocidad Y baja el ataque especial Que malo Me ha salido Uy Tenía magnitud Menos mal que no me lo ha hecho Buah Pues con este amel Vamos a arrasar En el gimnasio de Surge Madre mía Madre mía Que suerte estoy teniendo Esto no es suerte Esto es otra Esto es otra dimensión La verdad Madre mía Que bien me ha ido el descanso Vuelvo retomando Unas fuerzas impresionantes Madre mía Uf Está muy Muy bien Esto Está muy Muy bien Pues no sé Cuanto llevamos De tiempo Ya Pero bueno Haremos un poquito Más Vamos a quitarle La vaya zafrea A enamel Porque enamel No se lo puede quemar Así que Es tontería Que la lleve Y vamos a ponerlo primero Claro que sí Venga Pues nos va a venir De lujo O sea Enamel nos va a venir De lujo Vamos por aquí Tú que tenías A ver Vamos allá Pero no hagas trampas Yo nunca hago trampas Además que en Pokémon A no ser que lleves jets No se puede usar trampas Ekans Buah De lujo De lujo Aunque tiene intimidación Ahora que lo pienso Ñe Qué mal Bueno Da igual Vámonos con Magnitud Deslumbrar Y me paraliza Tío Madre mía Bueno Da igual Vamos con Magnitud Tú puedes No No puede ser Vamos Magnitud Mordisco tío No me retrocedas El Paraflinch Tío Me está haciendo el Paraflinch Me está haciendo el Paraflinch Puto Ekans Magnitud 6 Bueno Uff Vamos a hacerle ascuas Porque Porque Me ha bajado el ataque Pero no el ataque especial Así que Vámonos Adiós Ekans Y 279 Bien Bien Este Namel Me gusta Me gusta Vamos a coger esta Pokeball Despertar Vale Vamos a poner El Antiparaliz Vale Ahí para qué Bueno da igual Da igual Para qué lo he usado No sé Vamos a dejar el capítulo Aquí ya Vamos a hacer el Pokemon Curamos Y lo dejamos aquí Este capítulo Así que Bueno Recuerdo lo que Lo recuerdo otra vez Por si no lo habéis puesto En los comentarios Eh Que queréis que haga Que suba A Aaron Fuera de cámara O que lo suba En diferido Vosotros decidís Pódemelo en los comentarios Y eso es todo Así que Dadle like si os ha gustado Esta parte Que ha sido Suerte No Lo siguiente Lo siguiente Brutal O sea Este capítulo Ha sido brutal Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Y Dale like si os ha gustado Así que nos vemos Adiós 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 Adiós